... Bueno, vamos a empezar la segunda parte de este seminario. Antes de empezar, sí que quisiera quizás hacer un anuncio... ...que quizás era un exceso de pasión en la parte anterior... ...cuando hablaba al principio de las propiedades de Lipschitz y Kalner... ...cuando me refería a diferenciabilidad, quería decir clase C1. Sabéis que C1 es mal, en el sentido que exige que la primera derivada sea continua... ...hay funciones que son C1 y no son diferenciables... ...y la propiedad de C1 sí que lo implica todo, Lipschitz y esta subes Kalner... ...y la diferenciabilidad secas en el punto implica Kalner, pero no la propiedad de Lipschitz. O sea, que cuando hablaba de Diff, ponía Diff, me refería de clase C1. C1, si queréis anotarlo en los apuntes. Bien, vamos a empezar la segunda parte donde vamos a ver cómo manejar las herramientas generales... ...que hemos introducido antes al estudio de problemas de optimización. Este ya es nuestro campo propio de investigación y quisiera hacer hincapié en la idea... ...de que precisamente en problemas muy sencillos, como son los problemas de programación lineal... ...como vamos a ver ahora, pues hay muchas cosas por hacer. O sea, llegamos, damos un paso y ya nos encontramos con lo desconocido. Y de hecho, muchas de las fórmulas que vamos a presentar aquí, bueno, las hemos ido obteniendo... ...por nuestro grupo de investigación, algunas son de este mismo año. Y, digamos, son cosas que se entienden y lo que es el resultado es muy asequible. Ahora, la prueba ya y llegar a la intuición, digamos, que nos lleva hacia ello no es tan fácil. Bueno, vamos a presentar nuestro problema, digamos, lo que va a ser el objeto de nuestro estudio... ...a lo largo de esta charla. Es un problema de optimización que le vamos a llamar P al problema. Vamos a poner siempre P de CB, queriendo decir... ...P de CB, queriendo decir que el problema tiene un aspecto u otro dependiendo de lo que valga C y B. C y B van a ser entonces los parámetros. El problema es un problema de optimización, de minimizar. Nosotros siempre ponemos INF en vez de MIN, como se solía poner en la programación lineal... ...porque cuando uno tiene infinitas restricciones puede ocurrir que el ínfimo existe siempre... ...pero no se alcance y no sea un mínimo. Por eso, por precisión, por rigor, ponemos INF en lugar. De hecho, ayer se vieron ejemplos. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en el caso de una colección finita de restricciones... ...pero cuando uno tiene infinitas restricciones y describe como conjunto de posibles soluciones... ...por ejemplo, lo que queda por encima de la hipérbola equilátera en esta rama... ...si uno toma como vector C de la función objetivo para minimizar el vector 1, 0... ...es decir, queremos hacer el ínfimo de X sub 1... ...porque aquí tendríamos C sub 1 por X sub 1 más C sub 2 por X sub 2... ...si esto vale 1 y esto vale 0, estoy haciendo el ínfimo de X sub 1... ...supongamos donde X sub 1 y X sub 2 pertenecen a este conjunto F. Bien, aquí el ínfimo, o sea, digamos, de todos estos puntos... ...el ínfimo, en la coordenada X, cuando quiero minimizar X sub 1... ...el ínfimo sería 0, pero no llego a tocarlo en ningún punto... ...o sea, el ínfimo es 0, pero no existe mínimo, ¿vale? ...y este tipo de conjuntos se pueden describir mediante restricciones lineales... ...como vimos ayer, si en cada uno de los puntos de la frontera del conjunto... ...escribo una línea recta, la línea recta tangente, que es una ecuación lineal... ...de una línea recta, y pongo una desigualdad en el sentido que me interesa... ...soy capaz de describir este conjunto mediante una colección infinita de restricciones... ...y entonces el ínfimo existe, pero el mínimo no, por esa precisión ponemos siempre... ...inf en lugar de min. Bien, entonces va a ser problema de la forma hallar el ínfimo... ...de una función objetivo que es lineal, la prima, igual que ayer representa la traspuesta... ...de manera que cuando uno hace c'x, es como el producto escalar... ...vector fila c por vector columna x, o sea, es simplemente c sub 1 por x sub 1... ...más c sub 2 por x sub 2, puntos suspensivos, c sub n por x sub n. Bien, y sujeto a una colección de desigualdades. Esto significa que yo quiero hallar el mínimo de una función de este tipo, pero no puedo coger cualquier punto... ...sino que tengo que coger aquellos puntos, me tengo que fijar únicamente en los puntos que cumplen... ...todas esas desigualdades. Que cada una de esas desigualdades, para cada índice, por ejemplo, para t igual a 1... ...pues es una desigualdad lineal de la forma a sub 1'x menor o igual que b sub 1. Esto a su vez, cada a sub t, como está ahí en general, es un elemento en rn. Es decir, nos podemos imaginar que es un a sub 1'1, a sub 1'2... ...es decir, esto se puede escribir como a sub 1'1 por x sub 1, más a sub 1'2 por x sub 2... ...así hasta a sub 1'n por x sub n menor o igual que b sub 1. Esto sería una desigualdad lineal. De manera que, cuando tengo para cada índice t una desigualdad lineal... ...lo que hacemos es restringir mi estudio a una colección de puntos... ...si lo dibujamos en el plano y dibujamos un vector... ...si este fuese, por ejemplo, el vector at, ya sabemos que el hiperplano... ...en este caso, la red perpendicular al at, digamos, sería la ecuación del hiperplano... ...y, como se vio ayer, digamos, la dirección o el sentido en el que se mueve at... ...es el sentido en el que, digamos, sería del mayor o igual... ...y el sentido del menor o igual, o sea, los puntos que cumplen que at'x es menor o igual que bt... ...son aquellos en los cuales, digamos, nos fijamos en el semiespacio opuesto al vector at. Para cada t nos imaginamos que tenemos una de estas restricciones. Aquí tengo una, aquí tengo posiblemente otra... ...este sería una t tilde y me da lugar a otro semiespacio. Cuando los considero absolutamente todos, si consigo... ...si tengo una cantidad finita, pues al final... ...tengo como conjunto, donde tengo que hallar el ínfimo, un poliedro. Y si tengo infinitas, puedo formar conjuntos convexos. Me detengo un poco porque como ayer, bueno, faltasteis algunos... ...pero esto ya se explicó en el seminario de ayer. En el seminario de ayer ya se vieron, y de hecho en los dos seminarios de ayer se vieron con... De todo un modo, como vamos a ver en la presentación de hoy... ...nos vamos a limitar al caso de una cantidad finita de desigualdades. De manera que nos imaginamos, pues eso, hiperplanos que dan lugar a semiespacios... ...y cuando consideramos las intersecciones, al final conseguimos siempre un conjunto poliédrico. Un poliedro y dentro de este poliedro entra en juego una función objetivo... ...con un vector C, que si lo dibujara, por ejemplo, así... ...si ese fuese un vector C, ese vector C también da lugar a diferentes niveles... ...de la función objetivo, por ejemplo, este sería un C'X igual a un determinado Z... ...y, de nuevo, si nos movemos en el mismo sentido hacia donde apunta C... ...nos movemos hacia donde crece el Z, donde crece el nivel. Y si nos movemos en el sentido opuesto, nos movemos hacia donde decrece. Puesto que lo que queremos es minimizar, siempre que nos imaginemos un vector C... ...nos imaginamos el hiperplano perpendicular y buscamos, barremos, digamos, en ese sentido... ...y buscamos dentro de los puntos factibles, los demás como si no estuvieran, como si no existieran... ...dentro de todos ellos, el punto, el último punto que consigo antes de abandonar el conjunto factible. Ese último o último, porque puede ocurrir que se tropiece con toda una pared, con todo un segmento... ...la solución no tiene por qué ser única. Por ejemplo, en este gráfico parece ser que, vamos, si la inclinación la hago bien... ...la solución óptima la encontraríamos en este punto de aquí. Es el último, digamos, punto factible, somos capaces de tocar con los diferentes niveles... ...que describe la función objetivo antes de abandonar el conjunto. Esa sería la solución óptima del problema. Entonces, la notación va a ser esa. Siempre los AT son los elementos de la izquierda, los vectores de coeficientes... ...los BT son los términos independientes y C es el vector de la función objetivo. Bien, entonces, para cada C y B tenemos unos elementos esenciales... ...que son, por una parte, lo que se llama el conjunto factible... ...que para un determinado B, en este caso, por ejemplo, como hemos dibujado... ...estas dos únicamente... ...esta desigualdad sería una cierta AT'X menor o igual que BT' o BT tilde... ...y dejan un conjunto, que es lo que vamos a llamar conjunto factible. Lo ponemos como función de B porque los AE van a estar siempre fijos. Es decir, en nuestro contexto, los elementos AT los suponemos fijos. Y lo único que vamos a permitir que se muevan, digamos, que estén sujetos a redondeos... ...a errores de medición, etcétera, son la función objetivo y el miembro de la derecha. Esto, por cierto, este enfoque es bastante natural en la optimización. Tiene que ver con el análisis de sensibilidad. No sé si lo conocéis. Lo digo porque, por ejemplo, uno de estos problemas podría ser, por ejemplo, X1 y X2... Imaginemos que estemos en el plano y fueran dos variables, por ejemplo, que fuese la cantidad de... ...la producción de tomates y la producción de patatas de una determinada fábrica. Y el C1 y el C2 fuese el coste de producción y el coste de producción de tomates y de patatas. Coste unitario. Cuando hacemos el ínfimo, lo que buscamos es el menor coste para la empresa... ...y luego la cantidad de producción de cada producto, pues tiene una serie de limitaciones. Puede ser bien porque el empresario tiene una cierta limitación de capital o de mano de obra... ...de espacio, de maquinaria, ¿vale? Entonces se imponen una serie, estas restricciones, son restricciones, pues eso, presupuestarias... ...de mano de obra, etcétera. Por ejemplo, si suponemos que tal empresario puede gastar un millón de euros en la producción... ...es decir, que el B1 fuese de un millón, ¿vale? Pues ese B1 de un millón podemos asumir que, bueno, el empresario podría invertir un poco más... ...y ver qué pasa, ¿vale? Entonces, en ese sentido podemos suponer que los términos del miembro derecho son las limitaciones... ...bien sea de dinero, de mano de obra, de tiempo... ...que podríamos plantearnos qué pasa si invertimos un poco más... ...y qué pasa si contratamos nuevos trabajadores... ...y qué pasa si, ¿vale? Entonces, para dar respuesta a ese qué pasa si... ...lo que tratamos es de ver si modificamos un poco el valor de ese B1, el B2, etcétera... ...qué le pasa a la solución óptima, en este caso, pues al nivel de producción de tomates y de patatas... ...cómo cambia, ¿vale? Y cómo cambia, cómo evoluciona el coste en cada caso. Bien, entonces, F es el conjunto factible, en ese caso, ya digo, sería, por ejemplo... ...pues la cantidad de producción de tomates y de patatas que me dejan las restricciones que tengo, ¿vale? Entonces, dentro de esa colección de puntos, ahí tengo que buscar los de mínimo coste, ¿vale? En este caso, hemos hecho una ilustración. ¿Qué es el valor óptimo? El valor óptimo es el valor, o sea, el ínfimo de la función objetivo. De nuevo ponemos ínfimo insistiendo en la idea de que puede que no se alcance el mínimo, como ocurre aquí. El ínfimo, bueno, en este caso no, en el que he puesto antes de la hipérbola, el ínfimo era cero, pero no se alcanzaba. Y, por último, el conjunto óptimo, si lo hay, pues es el conjunto de los puntos factibles donde se alcanza ese valor óptimo. ¿Verdad? Donde ese ínfimo, si se alcanza en algún punto, pues ese punto se convierte en óptimo. De estas tres, digamos, la F y S caligráfica son multifunciones. Son multifunciones porque aquí para cada B le asociamos la colección de todos los puntos factibles. Y aquí, para cada C y B, todos los puntos óptimos. Sin embargo, la función valor óptimo es una función ordinaria. Aquí el valor óptimo sí que es un número para cada problema. No hay más de uno. Nos vamos a centrar en F y en S. El estudio que vamos a hacer a continuación va a estar centrada, no olvidemos, F caligráfica es el conjunto factible y S el conjunto óptimo. Bien, por ubicar el seminario y, digamos, establecer las fórmulas en un ámbito un tanto familiar, nos vamos a restringir al caso de una colección finita de restricciones, por motivos didácticos, y, bueno, en la referencia de los artículos que estarán al final, se pueden encontrar las posibles extensiones al caso de infinitas restricciones o casos más generales como casos convexos, etc. Bien, vamos a presentar una primera ilustración, un primer ejemplo, y que además va a aparecer varias veces a lo largo de esta presentación. El ejemplo, ya por ir, digamos, bajando, digamos, hasta ya una situación muy particular, sería el siguiente. Aquí tenemos un problema, dos variables, X1 y X2, es decir, Rn ahora es R2. Y tenemos tres restricciones, X1 más X2 menor o igual que B1. Nos damos cuenta que los miembros de la izquierda, que son los AT, ahí tendríamos un A1, que es el vector de la primera desigualdad, es el vector menos 1, 1. Tenemos un A2, que es el vector de la segunda desigualdad, que es el menos 1, menos 1, y un A3, que sería el menos 1 medio, 0. Bien, este lleva un B1, en principio, B2 y B3, que son libres, son los que se pueden mover libremente. Bien, vamos a situarnos en una posición nominal, en un punto fijo inicial, y en torno a ese punto donde queremos estudiar el problema. Para modificar, le voy a poner barra para querer decir que es un punto fijo, siempre la barra la ponemos para distinguir la de la variable genérica, y cómo representaríamos el problema tomando como B fijo, B barra fijo, el vector lo vamos a representar así, como es el 0, 0, 0, el 0 en R3, lo vamos a representar como 0 sub 3. ¿Y este problema cuál sería? Pues la primera desigualdad es menos X1 más X2 menor o igual que 0. Para representarla, quizá lo más cómodo es dibujar el vector A1, que es el vector menos 1, menos 1,1, como hemos dicho. Entonces, este vector nos deja un... Bueno, en primer lugar, este sería el A1'X, el hiperplano. Si lo hago pasar por el origen, pues ya es el que tiene término independiente 0, que es el que voy a dibujar para fijar las ideas, como punto nominal. Y, como hemos dicho antes, el conjunto de puntos que nos interesan son, como estoy utilizando el menor o igual, estos puntos de aquí serían los que cumplen que menos X1 más X2 menor o igual que 0. Ahora dibujamos el vector menos A2, o sea, perdón, A2. Y ese vector determina otro hiperplano y el semiespacio opuesto es el que le correspondería. Y ahora vamos a dibujar el que nos queda, menos 1 medio 0, que sería el A3. Y este tiene un determinado hiperplano, digamos, de esta manera. De forma que el conjunto que nos dejan las tres restricciones al final sería, si tenemos esta hacia acá, esta hacia arriba y esta hacia acá, la intersección me queda exactamente ese conjunto. O sea, este conjunto sería el conjunto factible cuando el B vale 3, 3, 3. ¿De acuerdo? ¿Eh? 0, 0, 0. 0, 0, 0. Eso es. Estoy viendo el 0, 3. El 0, 0, 0. Exactamente. Bien, entonces, en este caso en particular, la multifunción, ahí lo tenéis abajo, F va de R3, porque si yo abra el 0, 0, 0, lo podría cambiar. Al cambiar, ¿lo qué pasaría? Pensad que como los AT están fijos, los únicos cambios que se pueden hacer, si los AT están fijos, los movimientos de los hiperplanos producen nuevos hiperplanos que son paralelos al original. Es decir, los únicos movimientos posibles que estoy permitiendo son de esta forma. Si cambio el B, así, este puede cambiar así, este puede cambiar así. Son los únicos cambios, pero claro, el conjunto se puede deformar a medida que cambiamos el B. Entonces, en este caso, la multifunción F va de R3 a R2, porque aquí en este caso, pues para el origen, el 0, 0, 0, la imagen es todo este conjunto. De acuerdo, de manera que eso es una multifunción. Bueno, cuando el problema entonces tiene conjunto de índices finitos, se llama de programación lineal ordinaria. Y cuando el conjunto de índices es infinito, pero la variable finita, o sea, la X está en Rn, se llama de programación semi-infinita. Semi-infinita. Lo del semi-infinita es porque el número de variables es finito, pero el número de restricciones es infinito. Nosotros ya digo que nos vamos a concentrar en el caso finito por simplicidad. Hemos trabajado también en contextos más generales, en los cuales, por ejemplo, como el de la programación semi-infinita convexa, en donde a la función objetivo y a las restricciones le podemos añadir una función convexa. Por ejemplo, al problema que teníamos aquí, le podría añadir más X sub 1 al cuadrado, más X sub 2 al cuadrado, o más X 3 a la cuarta, etc. Y a las restricciones también. Entonces se llama, si tiene infinitas restricciones, se llama de semi-infinita convexa. También incluso se puede, digamos, ascender en abstracción, en generalidad, permitiendo que el espacio de la variable sea de dimensión infinita. O sea, en lugar de tener desde X sub 1 hasta X sub n, tengamos infinita variable. Y trabajemos, por ejemplo, en espacios métricos o en espacios de vana, en donde entonces los elementos C, A, T, etc., son elementos que serían del dual, del espacio de partida. En fin, también se le podrían agregar funciones convexas, propias, semicontinuas, inferiormente. Son ciertas propiedades que, insisto, no las vamos a ver aquí, digamos, se escapan de la finalidad de este seminario y en las referencias que tenemos al final, pues se pueden ampliar. Bien, volviendo a nuestro contexto, ahora, para estudiar las propiedades que nos interesan, tenemos que fijar unas normas, porque queremos medir cómo cambia la X cuando cambia la Y. O cuando, en este caso, fijaos, por eso le llamaba Y, ahora la Y va a ser el B, o el CB, y la salida, la imagen, va a ser el X, que es el punto solución del problema, factible u óptimo. Bien, entonces, para poder medir la distancia, tanto en el espacio de partida como en el de llegada, necesitamos unas normas. Y, en el espacio de las variables, podemos considerar una norma arbitraria. De todos modos, para fijar ideas, vamos a suponer todo el tiempo, imaginaos todo el tiempo, todos los resultados con la norma Euclidia, la norma 2, la típica, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. En ese caso, cada vez que veáis su norma dual, sigue siendo la norma Euclidia. Otros casos particulares, en los que también se pueden ver ejemplos sencillos, si trabajamos con la norma 1, la suma de los valores absolutos, su dual es la norma infinito. Pero, imaginaos siempre, por simplicidad, que estamos con la norma Euclidia, y que la dual es también la norma Euclidia. De manera que, nos imaginamos, aunque los resultados son válidos para una norma cualquiera, imaginemos que es la norma Euclidia, y cómo medimos la diferencia entre un CB y un C'B'. Miramos la diferencia entre las dos funciones objetivos, miramos también la diferencia entre los términos B, los términos de la derecha, y tomamos el máximo de las dos diferencias, una especie de norma del Supremo. Donde, para medir las oscilaciones del C, utilizamos la norma dual, que en este caso es la norma Euclidia, y para las oscilaciones del B, utilizamos la norma del Supremo. Es decir, cuando considero un problema y cambio los términos independientes, si el primer coeficiente lo he cambiado en 0,1, el siguiente en 0,3, pues ya sé que la mayor oscilación es lo que voy a tomar como medida de la diferencia entre los parámetros. Bien, se tiene una primera caracterización, porque ahora, digamos, las tres subsecciones que quedan, versan sobre las dos propiedades que hemos dicho antes, de Lipschitz y Kahn, para las multifunciones F y S. Salen cuatro cosas, Lipschitz para F, Kahn es para F, Lipschitz para S, Kahn es para S. Empezamos, la propiedad de Pseudo-Lipschitz para F, para la multifunción conjunto factible, a la que nos da este conjunto factible como el que hemos dibujado aquí. Pues la propiedad, esto se puede encontrar en un libro, en el libro de Goberna y López, está también al final en la referencia, hay un teorema que da una serie de caracterizaciones, en donde, concretamente, ayer habló Juan de la semicontinuidad inferior, y dio una serie de propiedades equivalentes a la semicontinuidad inferior, algunas de estas las he puesto aquí, una de ellas, de las que se comentó ayer, era el que tuviera un punto desleiter el sistema, es decir, que existiera una solución estricta del sistema, otra de ellas era que el sistema estuviese en el interior del conjunto de sistemas consistentes, que en este caso será el interior del dominio de la multifunción, porque un elemento, en este caso B, está en el dominio cuando la imagen, aquí la imagen de un B, es el conjunto factible, la imagen puede ser un conjunto o el vacío, si es el vacío, entonces el B correspondiente no está en el dominio. Bien, pues, todas estas propiedades que se dieron ayer y que resultaban ser equivalentes a la semicontinuidad inferior, también resultan ser equivalentes a la propiedad de Pseudo-Lipchis. Y vamos a prestar una atención especial a la propiedad 4, porque es una propiedad algebraica y va a ser la que vamos a utilizar en esta exposición. Y es que... ¿Estás con T finito, no? Con T finito, todo el rato con T finito. Sí, claro, si no todo esto no tiene sentido. ¿Por eso se simplifican? Sí, por eso se simplifican todas las cosas en el caso finito. Sí, en particular, el resultado, por ejemplo, que se encuentra en el libro está para el caso semi-infinito, entonces, en lugar de la propiedad 4, está establecida en un formato más general. Pero aprovechando que estamos con T finito, adopta esta formulación que es la más intuitiva como vamos a ver ahora. Esta formulación lo que establece es que el vector, el origen, no esté en la envoltura convexa de los AT correspondientes a índices activos. Bien, vamos a ver cómo queda esa condición en este caso. En este caso, para este problema consideramos consideramos la multifunción f, consideramos como parámetro fijo el 0,3, es decir, estudiamos el sistema cuando los términos independientes valen 0 y dentro de todos los puntos factibles que hay me voy a fijar en el origen también. El x barra va a ser el 0, que en este caso sería el 0 de R2. Bien, en este caso, ¿cuál es el conjunto que estamos llamando T sub B barra de x barra? Sería el conjunto de los índices de las restricciones, aquí hay tres, o sea, aquí el conjunto que se llama T mayúscula es el 1, 2 y 3, porque tenemos tres restricciones en total. Bien, de esas tres restricciones, ¿cuáles son las que se cumplen con igualdad en el punto x barra? Pues nos fijamos aquí de forma intuitiva, las tres restricciones pasan por este punto, la cumplen con igualdad, de manera que el conjunto T sub B barra de x barra es exactamente el 1, 2, 3. Las tres son activas. Bien, si las tres son activas, ahora, vamos a ilustrar el conjunto C sub B barra de x barra. ¿Quién es? El conjunto C sub B barra de x barra tiene, vamos a considerar los AT con tres activos, los tres activos son todos. Vamos a dibujarlos, tenía ahí, pero los voy a poner aquí ellos solos. Tenemos por una parte el menos 1, 1, que era el A1, tenemos el menos 1, menos 1, que era el A2, y luego el A3, el menos 1 medio, cero. Bien, con estos tres puntos, lo que ahí se denota con el com de ese conjunto, se vio ayer la anotación, es la envoltura convexa, es el menor convexo que puedo formar que lo contiene, en este caso el triángulo. Aquí, la envoltura convexa, entonces, es el triángulo de estos tres. ¿De acuerdo? De manera que el conjunto C, en este caso, ¿quién quedaría? El C sub B barra de X barra, es ese conjunto de ahí. Bien, pues ahora vamos a fijarnos en la posición relativa del origen con respecto a ese conjunto. Y nos preguntamos, ¿el cero, el origen, está o no está? No está. No está. Esta envoltura convexa está completamente separada del origen, de manera que que se tiene esa propiedad 4, pero es que esa propiedad 4 es equivalente a todo ese listado de propiedades y en particular la que nos interesa la de pseudo-Lieftchid. De manera que la propiedad de pseudo-Lieftchid se tiene para este valor nominal del parámetro y para este X barra. Pero es que aún más, ese conjunto desempeña un papel fundamental. Por eso he hecho hincapié en esa propiedad. Porque el módulo de Lieftchid se puede comprobar, el módulo de Lieftchid, recordad que era aquella medida que cuantificaba la variación, en este caso de los puntos con relación a los parámetros, como el inverso de la distancia del origen a este conjunto. Es decir, aquí, si hallo la distancia del origen a este conjunto, es muy fácil, este era el punto menos un medio cero. En este caso, la distancia del origen a la envoltura convexa es la distancia de aquí a este punto, que sería un medio. Pues ya sé, sabiendo esta distancia, el módulo de Lieftchid de la multifunción para ese parámetro fijo y ese punto fijo es el inverso, pues 2. Pues ya sé que esa es la máxima variación que puedo tener en las soluciones factibles cuando modificamos los parámetros. De hecho, se puede incluso ilustrar cómo se consigue este 2, es decir, cuáles son las sucesiones que tengo que considerar para que los cocientes sean 2. lo voy a ilustrar una vez, al menos en este caso, en este ejemplo. Aquí no es una casualidad que la distancia se alcance del origen a esta envoltura convexa se alcanza precisamente en el A3. Este era el A3. De algún modo, esta va a ser la restricción que desempeñe el papel más importante a la hora de conseguir esos cocientes, esas ratios, lo más grandes posible. Modificando esa desigualdad vamos a conseguir la mayor lejanía de los puntos con respecto a la perturbación de los parámetros. Aquí, en este caso, si nos fijamos, voy a dibujarlo otra vez para que no se emborrone demasiado, si dibujamos de nuevo el conjunto factible y la restricción en la que me estoy fijando ahora mismo es en A3. Y esta de aquí era originalmente menos un medio de x sub 1 igual a 0. El A3 era esa de aquí. Y la desigualdad me daba menos un medio de x sub 1 menor o igual que 0. Bien, ¿qué pasa si este coeficiente de la derecha que este es el...? Ah, sí, perdón. Perdón, perdón. Sí, perdona. ¿Qué pasa si el 0 lo cambio por un 1? Es decir, ¿qué pasa si modificamos este B3 lo cambiamos, este sería el nominal y ahora escribimos por un 1? Pongo un menos 1. Si lo cambiamos por un menos 1 ¿qué pasa? He movido el miembro de la derecha pensad que fuese una limitación de capital por ejemplo dice, bueno, pues yo voy a ampliar el capital en un euro. ¿Cómo me cambian las soluciones? Pues fijaos cómo repercute en la x. Si aquí pongo un 1 la x de aquí bueno, con la igualdad nos daría x sub 1 igual a 2. La desigualdad que originalmente sería menos 1 obligaría a que x sub 1 fuese mayor o igual que 2. Luego si yo cambio en una unidad el B3 el conjunto se, digamos la restricción aquí cuando cambio el B3 por un B3 tilde que valga menos 1 cuando lo cambio de 0 a menos 1 salto en la x dos unidades. De manera que consigo encoger el conjunto factible porque el nuevo conjunto factible la otra no hace falta ni tocarla no hace falta ni tocarla pero moviendo 1 consigo el conjunto factible encogerlo de modo que si nos fijamos en este punto nominal pues la distancia de este punto al nuevo conjunto se hace de dos unidades frente a la perturbación en los B que era de 1 ¿de acuerdo? Entonces esa es un poco la idea de hecho aquí hay bueno en el caso en el que tuviésemos una única restricción claro en el caso en el que haya una sola imaginamos una sola si esa única restricción fuese activa es decir se cumpliera con igualdad en el punto entonces el módulo de Lipschiff sería pues claro comer 1 partido por la envoltura convexa de los AT si hay 1 solo pues está él solo es su norma su propia norma cuando hay 1 solo vector es 1 partido por la norma del vector esto también nos da la idea de que coeficientes grandes en la A coeficientes grandes en A producen módulos de Lipschiff pequeños y eso es bueno recordar que módulos de Lipschiff pequeños significa que distorsiones en los datos provocan pequeñas distorsiones en las soluciones o sea un módulo de Lipschiff pequeño es bueno tener coeficientes grandes en A es importante de hecho aquí el detalle fijaos mientras que las coordenadas de A1 y A2 son del 1 en valor absoluto este vector era el más pequeño es el en norma digamos en este caso en particular pues tal y como está es el que ha hecho digamos el que ha provocado que el módulo de Lipschiff sea A2 son simplemente algunas intuiciones aquí tenéis un ejercicio que lo dejo propuesto voy a hacer el apartado 1 está hecho es lo que acabamos de hacer el módulo de Lipschiff de la multifunción este es el mismo problema que estamos barajando todo el tiempo cuando B barra vale 0 y lo hago en el punto 0,0 es el que hemos calculado aquí que vale 2 vale en el segundo apartado voy a hacer el segundo apartado en el segundo apartado consideramos el mismo problema el B vale exactamente 0 y cambio el punto o sea en lugar de tomar como punto de referencia el origen vamos a ver qué pasa cuando tomamos no cambio los B con lo cual el problema es exactamente el mismo el conjunto factible nominal es exactamente el mismo pero ahora tomo como punto de referencia el punto X barra igual 1,1 vale cuando tomamos como punto de referencia el punto 1,1 ya lo que ocurre es que el conjunto de índices activos ¿cuál sería? recordad que esta era la restricción número 1 era esta esta era la número 1 esta era la número 2 y esta era la número 3 así que en este punto únicamente pasa la número 1 aquí ahora nos queda como única restricción activa la 1 entonces cuando formamos el conjunto CB barra de X barra cuando formamos este conjunto que era la envoltura convexa de los AT activos la envoltura convexa de los AT activos como solo hay 1 pues es la envoltura convexa de la 1 mientras que antes era la envoltura convexa de 3 puntos porque en el punto de antes había 3 restricciones activas aquí hay solo una la envoltura convexa de un punto pues se queda el mismo queda el mismo y el módulo de Litsch ¿cómo quedaría? ¿cómo quedaría en este caso? como es 1 partido por la distancia del 0 a esta envoltura convexa el vector A1 es este vector de aquí que es el menos 1,1 y cuando consideramos este único punto como conjunto C su distancia al origen pues es lo que la norma de ese punto que es la norma del menos 1,1 es raíz de 2 de manera que aquí nos queda 1 partido por raíz de 2 exacto porque la norma de raíz de 2 es 1 partido por su norma bueno ¿qué significa eso? que en este punto el módulo de Litsch es más pequeño que en este de aquí la idea es que en este punto en el que la única activa era la restricción a 1 claro las que no son activas no desempeñan ningún papel por eso no tienen ninguna influencia en estas fórmulas no se habla de ellas como si no existieran como estamos haciendo un estudio local de cómo evoluciona el conjunto pero cercano en un entorno a ese punto la única restricción activa que tengo es esta la única que moviendo me puede cambiar el conjunto es esta de aquí y los únicos movimientos que puedo hacer como son movimientos desplazamientos paralelos lo más que puedo hacer es encoger el conjunto en este sentido a encogerlo en este sentido ¿vale? y la ratio sería esa por cada unidad que mueva el B correspondiente los puntos se mueven en 1 partido por raíz de 2 ese sería por último si lo hiciésemos el estudio en el punto 1,0 en el punto 1,0 lo que ocurre que es el apartado 3 es que este punto es un punto desleite es interior al conjunto factible ahí no hay ninguna activa ninguna pasa por él ahí se mueva lo que se mueva el conjunto ni se entera a su alrededor pues ahí el módulo de Lipschitz es cero siempre en los puntos por eso en todas las fórmulas todas las fórmulas fijaos cuando el punto es desleite el módulo de Lipschitz es cero digamos no se produce ninguna distancia porque siempre hay puntos alrededor la distancia a los nuevos conjuntos siempre es cero los nuevos conjuntos asociados a parámetros en un entorno contienen de hecho al punto equiparra y el módulo de Lipschitz tiene esa formulación cuando el punto no es desleite luego en ese punto el módulo de Lipschitz sería cero bien esa propiedad era la que quería digamos ver con un poco más de detalle y ahora por completitud en las notas tenéis el estudio de la calne y también de la propiedad de Lipschitz para las multifunciones pero permitidme que esto ya lo pase un poco más despacio ya los ejercicios son igual de sencillos que estos porque una vez que tenemos más deprisa una vez que tenemos las herramientas y tenemos fijaos que es todo muy geométrico muy fácil de manejar porque en el fondo pues son problemas de programación lineal son vectores son conjuntos de índices activos que se determinan enseguida y las fórmulas son digamos como vais a ver operativas en el sentido de implementables incluso en ejercicios en R2 se pueden calcular en dos minutos bien la propiedad de Kalner tenemos un resultado clásico de Robinson que establece que para una multifunción multifunción cuyo grafo es poliedral se tiene siempre esta propiedad entonces es en nuestro caso no lo voy a probar es fácil de probar que el grafo de nuestra multifunción conjunto factible es un poliedro de hecho no es siquiera unión finita de poliedro es uno un poliedro y por tanto la multifunción es siempre Kal o sea la Kal la tenemos siempre gratis en programación lineal y respecto del módulo de Kal lo que os decía esta fórmula que aparentemente fijaos que las ilustraciones son muy sencillas en el redor uno ya se hace un poco a la idea de qué es lo que hay que buscar para encontrar estas cosas cuando uno se plantea un problema nosotros siempre estamos en la cabeza perturbándolo nos imaginamos las diferentes perturbaciones que puede tener cada uno de los de los hiperplanos que estamos considerando para con la menor perturbación conseguir la máxima expansión o decrecimiento del conjunto de soluciones eso es lo que siempre tenemos en la cabeza hasta conseguir encontrar la ratio exacta con problemas tan sencillos como estos a partir de la definición o sea utilizando la definición de límite superior es muy complicado entonces es importante disponer de fórmulas que digamos con unos cálculos directos no lo produzcan en el caso del módulo de Kal digamos la formulación fijaos que son siempre distancias del origen a una determinada envoltura convexa pero mientras que en el módulo de Lichy era la envoltura convexa de todos los índices activos en el caso del módulo de Kal se consideran envolturas convexas de unos subconjuntos de índices D que estos subconjuntos de índices ¿cómo se calculan? porque luego hay que tomar el máximo están definidos aquí arriba parece un poco enrevesado pero esto es muy sencillo porque son subconjuntos de índices activos vamos a imaginarnos por ejemplo en esta situación inicial en la que teníamos una multifunción con el punto fijo 0,0 y teníamos los tres índices activos y teníamos por tanto los tres AT ¿vale? para el módulo de Lichy lo hemos considerado todos y hemos considerado la envoltura convexa total para el módulo de Kal no eso no vale hay que hacer otra cosa hay que coger esos subconjuntos ¿qué significa esta descripción? un subconjunto de estos ¿qué sería? fijaos es un subconjunto de índices que me va a permitir seleccionar qué AT considera y cuáles no y para considerarlo lo que me tengo que fijar es en lo siguiente que exista un D imaginaos D como el vector que dirige un hiperplano el que AT por D valga 1 significa que todos los AT estén en el mismo hiperplano de nivel 1 o sea digamos yo tengo que considerar vectores AT que todos estén sobre un hiperplano sea el que sea con que exista 1 me da igual y que todos los demás todos los demás activos que no estén en ese conjunto queden estrictamente a un lado pero con la particularidad de más fijaos que como como el 0 cumple la desigualdad 0 menor que 1 el 0 también bien entonces por ilustrarlo aquí cuando tengo estos tres elementos un posible conjunto un posible conjunto de cual sería por ejemplo el formado el deformado por el 1 y por el 2 que le pasa puedo coger un hiperplano que los contenga a los dos que los contenga a los dos y que deje a todos los demás aquí solo queda este a un lado todos al mismo lado y además al mismo lado donde está el origen tienen que estar siempre acompañados del origen pues estos dos son de los que me valen me vale por ejemplo el 1 y el 3 el 1 y el 3 si los quiero poner en el mismo hiperplano el hiperplano necesariamente tiene que ser esta línea recta vale pues el restante el a2 me queda a un lado y el origen me queda a otro pues esa elección no vale vale entonces son elecciones que me dan hiperplanos que me dejan a todo lo demás estrictamente a un lado incluido al origen por ejemplo aquí las posibles elecciones serían la del 1-2 y la del 1 el solo y la del 2 el solo no hay más el 1-3 no vale el 2-3 no vale de manera que como el 1-3 no vale y el 2-3 no vale el 3 me lo quitó de en medio en el módulo de Kahn y cuando hago estas distancias a estas envolturas convexas pues resulta que en este caso el módulo de Kahn de la F ¿cuánto va a valer? como solamente me quedo con la 1 y la 2 la distancia del origen cuando considero únicamente la 1 y la 2 me olvido de la 3 es 1 y la distancia al 1 es raíz de 2 y la distancia al 2 es raíz de 2 como tengo que tomar los inversos de esas distancias cuando considero el máximo entre 1 y 1 partido por raíz de 2 y 1 partido por raíz de 2 el máximo es 1 bueno ya yo sé luego tranquilamente se puede ver y se comprueba fácilmente que el módulo de Kahn en este caso para ese problema en el que el módulo de Lipschitz era 2 el de Kahn que es más pequeño es 1 ¿de acuerdo? y una vez más la clave está en que fijaos que el módulo de Kahn se ha alcanzado prestando atención a la restricción 1 y 2 esa restricción 1 y 2 que son esta y esta son las que pueden probarse que si las movemos para agrandar el conjunto fastible para agrandar el conjunto fastible si estas las muevo consigo nuevos puntos que resulta que lo más alejado que están del conjunto original es si los ves los muevo en una unidad pues esto como mucho está desplazado en una unidad también porque el módulo de Kahn es 1 eso es lo que me mide o sea el módulo de Kahn me va a medir cuando agrando el conjunto fastible pensar en las posibles maneras de agrandarlo ¿vale? las posibles maneras de agrandar el conjunto fastible pues la que produce con el menor cambio en los B el mayor alejamiento de los puntos es ese en el que movemos la 1 y la 2 y conseguimos el punto más alejado del conjunto original y la máxima ratio es 1 no podemos conseguir más bien pues ya bueno está puesto aquí como ejercicio se puede hacer lo mismo eso ya no lo voy a hacer en el punto 1 1 y en el punto 1 0 para comparar con lo que pasaba en el módulo de Litchie se puede también está puesto aquí como ejercicio ver qué pasa cuando la tercera restricción en vez de ser esta digamos el A3 lo pongo en 0 entonces claro el módulo de Litchie se hace infinito porque ya meto el 0 en la envoltura convexa y el módulo de Kahn no se entera no produce ninguna modificación digamos un poco por establecer una comparativa entre ellas bueno respecto del módulo de Litchie y el módulo de Kahn de S esto sí que lo voy a pasar en un minuto quedan cuatro transparencias pero que sólo para que las tengáis porque ya digo ya tenéis toda la anotación todos los ingredientes y simplemente pues quería mostrar que son propiedades que de aspecto sencillo digamos que se establecen sobre problemas sencillos problemas tan sencillos como estos y insisto en que pues hasta la fecha estaban inexplorados es decir el cálculo del módulo de Litchie el cálculo del módulo de Kahn no estaban por ejemplo respecto del módulo de Litchie que no voy a entrar en detalles porque en fin por cuestiones de tiempo y porque ya digo ya tenéis todas las herramientas para leerlo tranquilamente en el material y ves que bueno ahí están las fórmulas simplemente comentar respecto del módulo de Litchie fijaos que siempre juegan un papel fundamental las distancias del origen a envolturas convexas de determinada elección de de elementos de manera que insisto en que son fórmulas fácilmente implementables porque son fórmulas que se bueno fácilmente entre comillas se calculan fácilmente para problemas sencillos claro en general mediante un programa de ordenador calcular la distancia de un punto a una envoltura convexa si hay muchos puntos que lo generan tampoco es tan sencillo o sea computacionalmente hablando son problemas complejos pero al menos existe una formulación y existe una manera que al menos de forma teórica es implementable y lo que os decía esta por ejemplo esta fórmula sobre el módulo de Litchie que bueno la establecimos en un trabajo con un bueno de Juan y mío junto con un doctorando que tuvimos en su momento Paco Gómez que ya hizo su tesis y resolvió un problema abierto que había dejado un profesor profesor Bulli en el año 91 el trabajo de Bulli creo que era del 94 del 94 o del 93 por decir bueno un problema que quedó abierto pues lo cerramos precisamente estableciendo la fórmula para el módulo de Litchie de la multifunción conjunto óptimo y bueno aquí tenéis otras ilustraciones lo más más reciente donde tenemos aquí sería el módulo de Carnet de la de la multifunción conjunto óptimo que de nuevo admite una formulación en términos de máximos de inversos de distancias del origen a determinadas envolturas convexas y de hecho bueno este resultado es un resultado muy 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 novedoso está de hecho aún sin publicar aquí tenemos otra ilustración de los módulos para que se vean digamos la comparativa entre el módulo de Carnet y el módulo de Litchie de la S las ilustraciones guardan siempre las mismas ideas o sea en la cabeza siempre tenemos la idea de ver cómo perturbar cómo afecta eso al cambio del conjunto factible y al cambio del conjunto óptimo para conseguir con el mínimo cambio en los B el máximo cambio en el conjunto factible para hacer fallar la propiedad o para digamos buscar el módulo de Litchie buscamos agrandar y encoger cuando buscamos el módulo de Carnet nos basamos únicamente en ver cómo agrandar el conjunto factible que es lo único que nos interesa aquí tenemos un cuadro de resumen de las cuatro fórmulas que hemos dado insisto en el paralelismo que hay entre ellas son todas inversas de ingredientes donde aparece la distancia del origen a determinadas envolturas convexas cada una de ellas atendiendo a cierta familia de sus conjuntos de índices activos y bueno ahí tenemos el cuadro resumen de las propiedades y de los módulos de Litchie y de Carnet y bueno finalmente presentar las referencias que hemos hecho hincapié a lo largo de esta presentación esto es lo que quería contar muchas gracias por vuestra atención